Aquí que vale todas las niñas solideras, esta cumbia, con guitarras, con trombones, pa' que vale la banda, música, maestro, fa-fa-fantoche, llegó su muñequita de Raúl Reyes, cu-cu-cumbia, recordando sus aventuras, fa-fa-fantoche, fa-fa-fantoche, llegaron traviesos ese aguatepeta, el famoso morro, vamos, empiéselo a, fa-fa-fantoche, sonido candeloso, soy yo en serio, fa-fa-fa-fantoche, pronto de regreso con el fantoche, Spooky, y todos los niños malotes, fa-fa-fa-fantoche, fantoche, tú que vives y reinas, en el punto son dinero, presenta mis canales, que llegaron primero, traviesos, ciento cense, famoso morro, Gaspet, vivido Rudy, y José Chino, payaso, kiwi, cariñoso, Ira Kige, ese pequeño chabajón, Samurái, fa-fa-fantoche, fantoche, quiero que pases, con la voz ferrona, para el sonido juventud latina, fantoche, fantoche, que bonitas luces, que bonita iluminación, que chingos rimas, para que saludes, y le den la bienvenida, a los reyes del sabor, así guapos, siempre te ve, producen el Sespaki, maliancito récord, base mix, sonido montana, publicidad de consentido, fa-fa-fa-fa-fantoche, cumbia, 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 apagan las luces, que ningún perro nadie, ya llegaron sus reviasos, a toda madre un desmadre, de secotequina, barrio gris sobre él, el tremendo gui, chicano dafi, sayayin, chapacopra, de iray de goobies, fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fantoche. ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! Somos un papi cana de 26, ¡¿Y qué traza?! ¡Vira loca! ¡Alaka Guerrero! ¡Bruzni! ¡Esquiver Jolo Bubi! ¡El pequeño Jerry! ¡Esmares Patón! ¡Batas Magreñas! ¡Batochazos! Son los niños El grupo Los Pines de la Cumbia ¿Qué le dijo a la puerta al payaso? No se mete con los traviesos Porque le metemos un plomazo Papi de papis Travieso chicano Ecosino Senseiwi Saiyajin, Peri, Corraño Ese cubi Matocha, su menino Ese fujitapo Fafan, Pumbia Fafan, Pumbia Consomeras, sapines Mucho menos de TPP Somos canalitos de Guatapé Esa ardilla Choquimpeca ya repito bajo sangre Matochazo 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 El famoso Kiwi La famosa chamaca Saiyajin, chamacón Matochazo Fafafan, Pumbia Matochazo Matochazo Somos La organización Maléficos del sabor Por naturaleza Ángel Carelli Fafafantoche Estamos iniciando jóvenes Poquito a poquito Esta noche estamos avanzando Y hoy queremos saludar A toda la banda Y a la gente que ya Nos está acompañando Muchas gracias Gracias por ver el video.